Hola pedacitos de kimchi y es otro día, hoy es martes, martes de frutas y verduras, martes fresco, martes de aguacate hash, aguacate hash, no es hash, hash es el grupo, aguacate hash, ay como odio a Marte, el aguacate, vamos a en camino al estudio y está lloviendo, viene muchos meses de sal, pero en realidad no vamos a grabar, solo vamos a editar y a recoger mi sudadera de pigal que viví hace como dos meses justo. El día no viene muy intelectual, yo hoy vengo en facha, porque como estaba lloviendo, no pudierta, pues si, aparte no hace calor esta vida, pero es intelectual la convencia. Hola, decidimos venir a comer antes de ir al estudio, porque... Lo que con una barriga llena, se trabajaba. Sí, porque desayunamos como a las nueve y media y el estudio, vamos a estar en el estudio hasta las cuatro, entonces Diana tiene que comer, ya saben, cada cierto tiempo y pues nos encontramos en este lugar donde venden cosas coreanas y vamos a comer eso. Y ya después nos vamos al estudio a trabajar actualmente. Yo pedí un set, que se los voy a enseñar, yo pedí ese set, que es sopa, topoqui, zunde y cositas fuertes y Diana pidió camaroncitos. Lo bueno es que como ya casi es la una, ya no hay nadie, ya se acabó la comida de comida. Oh, han traído la comida. Se comió la comida. Este obviamente lo pidió Gisela. Este obviamente lo pidió Gisela. Misos, tú. Pues ya nada, vamos a comer. Ay, miren los pedidositos. Bueno, vamos a comer y ya está el trabajo. Ya llegamos al estudio. Vamos, vamos a editar. Como vamos a tratar de hacer vlogs más seguidos, no diarios, porque no somos tan interesantes. A ver, más seguidos. Yo voy a tratar de editar esos vlogs y Diana los complicados. A ver cómo nos va. Me siento como si estuviera yo en la clase de computación. Con el pizarrón de libre enfrente. Dime maestro, chiqui, chiqui, chiqui. Y ahora me van a pasar los archivos, es que ya me pongo. Mírenla cómo trabaja con tres computadoras. Es un problema venir y editar aquí. Y conectar tantas computadoras. Llevamos media hora y no hemos hecho nada. Y a ver cuánto logro. A ver, ahora lo voy a lograr editar dos minutos de un video. A ver qué tal no está. Los voy a dejar aquí como. Parece que no estoy dejando nada, pero sí se están importando mis archivos. Ahora sí, ya estoy editando de verdad. Ya son las cuatro o seis. Y no terminamos de editar. Yo edité como cuatro minutos de un video. Pero luego hubo un problema con los archivos y las computadoras. Y todo era muy tonto. Y fue un fallo venir hasta acá a editar. Pero, bueno, vamos a intentar otra cosa. Y ya Diana empezó a editar un video. Y después hizo un logo. Porque no tenemos logo de Double Troll. Ya saben ustedes. Entonces, después hizo un logo. Y ahorita ya lo terminó. Entonces, ya ahorita nos vamos a ir de regreso a la casa. Porque... Tenemos que... Tenemos que... Bueno, yo me tengo que cambiar. O no sé. Porque tenemos una... Reunión a las siete. Con alguien que viene de UK. Porque vamos a hacer una entrevista. Y un video. Entonces. Yo estoy muy cansada. No sé por qué me lastimé. Me dolió la espalda. Ah, pero... Ya recuperé mi sudadera. ¿Se acuerdan que había dejado esta sudadera en el estudio? Por fin. La recuperé. Huele a que alguien la usó y no fue yo. No, no es cierto. Huele a mi perfume. Sigue lloviendo. Entonces, creo que en la calle no vamos a poder grabar. Porque... Pues la cámara se va a mojar. Entonces. Ahorita nos vamos a ir. Y pues ya les enseñamos un poquito después. Confíen en que vamos a tratar de darles más videos. La app nos mintió y no está lloviendo. Yay. Ay, me duele mucho mi espalda ahí en la orilla. Supongo que Gisela ya les platicó el semi-fail, ¿no? Sí, les conté que yo edité en tres minutos, cuatro minutos de un video. Bueno, pero es mucho. Pero ya les dije que hiciste el logo. Para los que editan, cuatro minutos de un video. Ah, exacto. Por lo menos ya hice un disco de logo para Double Trouble que nadie nos hizo, gracias. Sí, aparte básicamente yo venía a aprender porque yo no edito, entonces yo soy la que graba y tienes la que edita. Y este, el programa que tienen aquí en el estudio es diferente, es muy profesional. Ay, bueno, no es muy profesional, se llama Final Cut Pro, pero sí es más laborioso. Pero ya agarré la onda. Sí, pero para empezar fue un problema. Tardamos como 40 minutos en tener todos los files y luego que no se loguea la computadora, que no sé qué. Es que yo creo que ese es el mayor problema, como no tener los files. Por allá que los tienes y vas jugándome de programas, ¿no? Por fin dejó de llover. Desde anoche estaba lloviendo. Sí, ¿no? Ahorita vamos a ir a París Chicken. Lo raro es que todos los dejó súper rápidos. Ah, ¿no querías algo de ahí? Lo quiero todo, pero en realidad no necesito nada. Moment de la verdad. ¿Eso qué? Es el momento. Esta, para que llevemos el desayuno. Miren lo que estaba aquí. Lo que estaba aquí. Un cuyo. Acabé de salir de la universidad y tengo la belleza que me caracteres después de que... Sí, nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Ya te vas a cortar el cabello? Sí, me voy a pintar hoy. Vamos al lugar del diablo. Vamos al hogar del diablo. Olmai y yo, disculpe. Ay, Perry. No, ni te digo quién ya lo debe haber inaugurado. Tienes la misma. Mira, eso se ve delicioso. No, no sé, nada. A ver, el dicho está en café. ¿Qué tienden le paga? Además de... Nada. Mira, bag, clothes and accessories. Sí, no, es como... Sí. Sí. Ah, es pastelería francesa. Tienes macarrones, pasteles, tartas, milfuegos. Ahora, le querías tú una tarta, ¿no? Un pie o algo. Ah, mira, y también está este, el yellow bean. Que venden como cake o hot cakes. Oh, me lo quiero todo. ¿Para qué es uno de ahí? Tal vez. Sí, me llevan de ponerlo para mí, ¿no? No, 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 no. Ya sé. Estamos en busca de bubble tea y de pastel. ¿Pastel? Es que ahí veo como unas bebidas de colores, pero creo que son como smoothies o algo. Esta punta de la calle es un fallo. Nunca encontramos nada bueno. No hay bubble tea, no hay pastel, no hay frutas, no hay verduras. Nada, nada. Dimos vueltas por horas y no encontramos nada. Excepto un pan ahí de tienda. Todo cucho. Porque no todos los días queremos comer conchas. No todo es pan mexicano tampoco. Porque seguro cuando hablamos de pan dirán, pero si tú haces pan. Pues sí, pero así no funcionan las cosas, muchachos. Este muchacho es muy bien conocido. Tal vez lo recuerden de todos se parecen mucho. Son igual. Six months open y ya lleva más de seis meses abierto. Como ya vamos a llegar a la casa, en la casa nunca grabamos. Mejor de una vez nos vamos a despedir porque ahorita vamos a llegar a cocinar y yo voy a hacer un pan. Bolillo, ¿qué le llaman? Ay, como para estar sentada con un cazado. En un sillón rico. Chopear tu pan. Pero bueno, pues si ya no nos vemos el día de hoy. Bye. Peace out. Enjoy the end. Bum, bum, bum. Hola, otra vez. Adivinen quién. La primera vez que nos despedimos de un vlog y no era el fin. Yo les había dicho... ¿Y si es como se acaba hasta que se acaba? Yo les había dicho que teníamos una reunión hoy. Y estamos esperando a la persona. Estamos esperando y creo que vamos a ir, no sé, a tomar un café, a hablar, grabar, entrevistas. Ni sé qué vamos a hacer, la verdad. Marita sea, ni porque te pasas tu sketchual, ¿y tú? No, no sé, mi manager es muy mala. Yo le dije y mi hijo, no, creo que vamos a terminar hablando. No, yo te dije, we have a sketchual on whatever. Y ya. Bueno, pues tenemos nuestro sketchual, tenemos nuestro horario y vamos a cumplirlo y ya. La verdad es que solo estuvimos en la casa, ¿qué? Como una hora y media. O sea, literal, solo nunca se puede comer. Descansar un ratito para ni descansar porque yo no voy a editar. Y yo me puse a arreglar mi compu. Y me puse a revivir su computadora de ese año. Entonces fue un fallo. Y pues ya, ahorita de regreso vamos a ir. Regresar a dormir. No, yo tengo que terminar de editar. Ah, sí, es ella, ¿no? Hola, pedazos de kimchi. Ya revivimos. Ya estamos en nuestra reunión. No, no, no. No, no. Estamos aquí con Diana. Diana y Diana. Mi to' great. Sí, ella es el creador, como la CEO de la suscripción. ¿Qué es eso? Ah, es solo un... Es solo un... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es una caja como Tokyo Treat que ya lo hemos enseñado, pero esta es una caja de cosas que tiene de Corea. Sí, sí. Ya terminamos nuestra reunión, ya no hay más inglés. Disculpenos. Inglés infinito. Pues ya, ya, se nos hizo de noche, ya se acabó el día. Adiós, bye, boom. Ya, cángase. Ya se cerraron este café. ¿Qué es lo que se entran hoy, eh? Pues oye, ellos tienen vidas que vivir. Se nos acabó el día. Ahora sí nos vamos a despedir de ustedes. Porque ya de aquí solo vamos a la casa. No hay nada entretenido que mostrar. Qué cansados han sido estos dos días. Ya nos vamos porque hace un poquito de aire y está frío el aire. Bueno, ya. Pyeong. Pyeong, bye.